... Alfredo Gelman, desde Italia. Estás escuchando. Estoy escuchando. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Alfredo? Contate algo, contate algo. Bueno, si me das unos minutos, te cuento más o menos cómo está acá la situación italiana. Te quiero comenzar diciendo que en el 2022 hubo 700.000 muertos y 400.000 nacidos. Quiere decir que Italia perdió 300.000 vidas humanas. Este país se está convirtiendo cada vez más en un país de viejos. En un país que, con esta vejez, sin embargo, tiene un gobierno que rechaza la inmigración. Faltan 100.000 personas para la agricultura, faltan 50.000 personas para todo lo que es la hotelería. Sin embargo, las medidas que está tomando este gobierno de derecha son tendientes a facilitar la expulsión de los inmigrantes que llegan a estas costas buscando un poquito de pan, un poquito de tranquilidad y menos balas. ¿Vos sabés que es mi nieto que está jugando fútbol? Y todas estas medidas tienden a darle a la gente la posibilidad de volver rápidamente a su país, forzados, lógicamente, metidos en aviones y en barcos, que para eso encuentran el dinero. Este es un país donde la inmigración está sosteniendo todo el sistema jubilatorio. Hay 7 millones de inmigrados que están pagando su contributo previsional. ¿Qué sirve para que el sistema funcione? Este es un país donde hay muchísimas escuelas, grados de la escuela primaria, que funcionan y no se cierran porque hay un montón de chicos extranjeros de todas las nacionalidades que van a la escuela. Hay que decir que la ley italiana prohíbe que estos chicos se conviertan en italianos. Estos chicos serán siempre extranjeros porque han nacido de padres extranjeros. ¿Te puedo decir algo? Y fíjense... ¿Cómo? ¿Te puedo decir algo? Y fíjense en una cosa. Como el fascismo, que en buena medida está gobernando este país, que ha expresado por un ministro, que a otro todo a ser ministro es el cuñado de la presidenta de la Meloni, que la solución no pasa por la inmigración, porque la inmigración provoca la impureza de la raza. Vale decir, ha tromado el tema musoliniano de la defensa de la raza. Recuérdense que Mussolini prohibió los casamientos con los negros y después, lógicamente, con las redes nacionales, expulsó de Italia a los judíos y a los hebreos les prohibió el acceso a la escuela, a la educación, al trabajo, etc. Reflotan la idea de la pureza de la raza como una defensa contra la inmigración. Bueno, ha provocado también una gran discusión, porque un periódico opositor al gobierno publicó un dibujito donde la esposa de este ministro está en la cama con un negro y el negro le dice Ahora viene tu marido. Dice, no, no te preocupes porque mi marido está pensando cómo combatir la inmigración. Por lo que una gran discusión todavía está, digamos, en el candelero de los comentarios de los italianos. No es un solo, no es un solo, una sola voz del fascismo la que se escucha acá. El presidente del Senado, se llama la rusa, señor que no tiene, digamos, ningún reparo en publicar una foto de su casa con un busto de Mussolini, ha dicho de que el 25 de abril, que es la fecha donde se celebra la liberación de Italia del nazifascismo, no es una fecha antifascista, que la constitución italiana no es antifascista y que, por tanto, él no celebrará esto, se va a Praga a celebrar la muerte del checolobaco que se opuso a los tanques rusos. Provoca esto, una gran discusión en Italia sobre los peligros que el fascismo, que se consideraba sepulto y olvidado, resurja. Y no resurge solamente en voces, digamos, de tipo político, resurge también en la economía. En la economía donde este gobierno está cada vez más cortando los subsidios a los planes sociales, a las ayudas a la gente y disminuyendo las tasas a la gente más rica. Digamos que cuando se habla en la Argentina de Macri, de la derecha, no es que, digamos, inventan nada. Es la política neoliberal de todos los regímenes de derecha que existen en el mundo. Bueno, quería decir que en este país, digamos, en torno a esta situación, se está levantando un sentimiento de protesta. Los sindicatos están hablando de organizar huelgas, protestando. El partido que más puede representar el centro izquierda subió, en los porcentajes que dicen las encuestas, casi dos millones de votos en su... A ver, y pensamos que puede haber un cambio futuro, sobre todo porque hay una incapacidad de gobierno enorme. Fíjense que el gobierno anterior, que era un gobierno de centro izquierda encabezado por el señor Conte, logró de Europa un contributo de 240 millardos, que es muchísimo dinero, para obras estructurales, sobre todo en Italia. Esta gente está diciendo que van a renunciar a ese dinero porque no saben cómo gastarlo. No tienen elementos para gastarlo y no quieren tener sobre la cabeza dinero que no pueden después tener una utilidad. O sea que en lugar de encontrar la fórmula para que Italia se modernice y tenga las estructuras necesarias, renuncian a la ayuda trabajosamente y con mucha dificultad, logró el gobierno de Conte. Una noticia positiva es el fútbol, en todos los, digamos, en todos los campeonatos europeos, la Champions, la UEFA y también en la conferencia, el tercer campeonato europeo, semifinalistas los equipos italianos. Hacía muchos, muchos años que el fútbol italiano no lograba estos, digamos, estos logros. Bueno, estas son las cosas más relevantes que te podía decir de lo que está pasando en Italia. Un solo comentario sobre el ambiente, salió una noticia que es realmente preocupante. En toda Europa, en el año 22, bajó un 13% la producción de energía limpia, de energía, como se dice, pulita, de energía no contaminante. Así que, en lugar de mejorar los índices, están empeorando. Última cosa, me gustaría que alguna vez en alguno de tus programas se pudiese tratar el tema del exilio. Hay muchos, decenas de miles de gente argentina dispersa por el mundo que creo que podrían encontrar en tu audición, Martín, una voz para contar cómo fue y qué pasa y cómo lo están pasando. Bueno, esto... Me parece muy interesante. Ricardo. Alfredo, te quería consultar sobre un país vecino, a ver si tenés alguna noticia, o qué se dice ahí en Italia de Macron y de la situación en Francia. Porque estamos viendo a Macron acorralado en todos lados, no puede ni hablar. Lo que quiero decirles es si hay alguna pregunta a toda la exposición. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Hola, hola? Sí. ¿Me escucharon a mí? A ver... ¿Me pudieron escuchar? Repetí. No te escucho. Hola, hola. Repetí, Alfredo. ¿Todo lo que dije? No, no, no. ¿No escucharon nada? Recién. Te escuchamos perfecto, sí. Mi pregunta era sobre... Ah, bueno, bueno. Macron, Alfredo, ¿me escuchás? Sí. Mi pregunta era sobre la situación en Francia, básicamente. Mirá, Macron quiere parar la cosa. Pidió una tregua de 100 días a la gente, pero las manifestaciones continúan en la calle. Hay poco ambiente de tregua. La gente, sobre todo, no te olvides de que ahí han confluido la extrema derecha y la izquierda en esta oposición total a este programa regrota, este programa neoliberal, no es otra cosa, de bajar la edad de las jubilaciones, ¿no? O sea, bajarla o me escucho, subirla. Y no hay posibilidad de una tregua, no hay posibilidad de una tregua. La gente sigue en la calle y Macron se la aguantará o no es una incógnita. Por ahora tiene la justicia de su parte, la Corte Suprema de Francia le dio razón en su política, pero la gente no para y no hay perspectivas inmediatas de que pare. Pidió tregua y no se la dieron. Alfredo, te quiero hacer un comentario. Mi nieto que juega al fútbol ahí en Italia, me contaba que los muchachos suelen salir por las noches a buscar argelinos para cagarlos a palo. Que es como una práctica deportiva. No es común, efectivamente, digamos, si hay un gobierno fascista no es porque no hay fascistas en Italia. Porque hay mucha gente que votó a este gobierno sabiendo que eran fascistas y porque compartían este fascismo. Y como este gobierno está tratando de fomentar, digamos, que la causa de los problemas de Italia son los inmigrantes, no una forma de solucionarlos, sino la causa. Es común, es común, es posible que alguno de los sectores de la juventud salga a pelear, a combatir, a pelear. No es algo generalizado en todos los jóvenes, ni mucho menos. Pero sí, hay franja fascista en la juventud que se expresan no solamente, fíjate, no solamente golpeando a inmigrantes. No hace mucho, en una escuela secundaria, un grupo de pibes fascistas, pues eran pibes también, salieron a pegarles a un grupo de pibes de la izquierda que estaban pegando unos manifiestos. Se armó un gran combate en la calle, piñas de acá y piñas para allá, pero está claro que era una agresión programada y, digamos, hecha con toda alevosía. Así que que exista eso es seguro. No creo todavía que el grueso de los jóvenes italianos estén, digamos, combatiendo o golpeando a los inmigrados. Alfredo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, yo gracias a ustedes y hasta la próxima. Un abrazo. Fuerte abrazo, un beso a tu mujer. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias! Gracias.